Seguramente dirán, tarde llegaste Nati con este tema, pero bueno, lo bueno es esperar Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, porque estoy muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Yo soy Natuches, para los que no me conocen, y hoy estamos en otra nueva reacción de, ya vieron el título El tema nuevo que ha sacado Amcor, es el segundo tema de su álbum Free Solo Así que este se llama Miedo, que es junto al Chojin, así que el Chojin, ya sabemos, lo hemos, creo que nunca lo reaccionamos solo Pero sí con Club 4, así que, bueno, creo que nunca lo hemos reaccionado, así que mil perdones Nada, comencemos con este video, y espero que esta vez Copyright y no me lo bloquee, así que si lo paro, de vez en cuando es por eso Porque es una colaboración, chicos Como te cuento mis miedos, por donde empiezo, si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo Llevamos 18 segundos Y ya acaba de decir algo tan impresionante, ¿no? Estoy roto en pedacitos, aunque vos Me veas completo Es que Ay, Amcor, es tan cierto, a veces uno ve a una persona que está súper bien por fuera, pero por dentro está hecho bolsa Nada, realmente es muy cierto Y Realmente me ha pasado, pero Nada, al final, después les voy a decir Lo último que tengo que hacer es quedarme quieto Pero por mucho que corro, él sigue dentro Vive conmigo Imagina la satisfacción que siento Los ratitos que lo olvido Lejos Me encanta Me encanta Es un crack Amcor Además, me gusta que participan personas, ¿no? La verdad es que este tema Más o menos sabía de qué se iba a tratar, pero creo que va más allá Va muy profundo Y este tema tiene que estar ahí, pum, para arriba O sea Todo el mundo lo tiene que escuchar Voz del ruido, lo pienso y respiro Que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido A veces orgulloso, pienso en pasar página A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica Le perdí el miedo a las lágrimas Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida No es el miedo lo que me hace humano Son las ganas de vencerlo Las que me distinguen de una máquina Ay, Amcor Es que dicen cada frase que te dan ganas De pararlo a cada rato Yo no sé si estas personas serán conocidos de él O del Chojin O son extras que nadie O sea Que el que lo dirige lo conoce nada más Pero Lo que está diciendo Amcor Ellos lo interpretan muy, pero muy bien Me encanta demasiado eso Encima hay que tenerlo al lado Amcor Y que te cante frente a frente sobre el miedo O sea Wow Volviendo al principio de la humanidad Mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad Pero salgo ahí fuera y veo la verdad Y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad Es ese ratito, no sé explicarlo De repente me siento bien, sonrío y lo veo claro Es como una fuerza que se puede sentir Por todo el cuerpo poniéndote alas Es como sonreír por el olor de un buen café Por la mañana Sin planes, ni ganas, ni nada Es como estar vivo cuando nunca lo estabas Como volver a nacer y sentir que te necesitabas Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo Quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro Ay chicos, no quiero llorar Hace mil años que no lloro en un vídeo Y no quiero, por favor Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido que yo ¿El mundo va más rápido que yo? Es que es un tema que ha llegado en el momento justo Me parece No me hagan que así, continúe vos Y mis miedos me hacen caminar más lento Y si de repente estoy ausente no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave No, 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 boludo Ok, me cango Ya está listo con ese tema, terminamos Ya lo dijeron todo, boludo, no puede ser Me voy a arreglar yo para después Querer a las otras personas Querer a la otra persona Llevarme bien con las otras personas Porque tratar de mejorar uno mismo para después Llevarse bien con las personas Y querer a la otra persona Son increíbles los dos, boludo Así que no se enfaden porque nadie es perfecto Ver que llegue ese día perfecto en el que me encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Como te cuento mis miedos ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo Me dijeron Sé fuerte es esconderlos Víbelos en silencio Que nadie pueda verlos Víbelos en silencio Que nadie pueda verlos Cuánto nos ha pasado De tener ese miedo Y hacer como Si no lo tuviéramos Como si nada estuviera pasando Y hacernos los valientes Por ejemplo Grabando he tenido Muchísimo miedo Pero hoy por hoy Lo he superado Porque Bueno al final voy a decir No No quiero Atrasar más el video Y es hasta el día de hoy Que lo sigo superando Ese miedo No es que lo haya superado Del todo Un datos complejos A que te vean contento Los miedos van por dentro Nunca les sabes de ellos Y yo Pillo y las creo Así que llevo acumulándolos De forma insana Desde pequeño Y llega Amcor Y dice ¿Hablamos de ello? El reto es mucho más complejo Que escribir un texto Mis miedos me definen mejor Que mis éxitos Me muestran sin la armadura Del ego del rapero Temo el tiempo No quiero hacerme viejo Me aterra la idea De hacerle daño A los que quiero Me muero Cuando pienso Que igual que tuvo un comienzo Llegará el momento En que acabe el cuento Y créeme Me avergüento De no ser capaz De lidiar con esto Me encanta Porque ambos Es como que Se toman demasiado O sea Se ponen Ay no sé cómo explicar El chico Chicos Es como que Lo interpretan Muy bien el miedo Y posta que eso Te re llega Siento un fraude Cuando les veo decir Que soy un genio Miedo a saber Que un día van a ver Que no es cierto No, no, no Yo no lo puedo creer Es impresionante Creo que todos Nos estamos sintiendo O se sintieron Bueno Ustedes ya lo escucharon antes Pero se sintieron Muy identificados Con este tema Todo el miedo acumulado Y que te llegue Algún fan Y que te diga Sos un genio O sea Es como Como que te quedas helado Porque Cuando por dentro Tenés tanto Pero tanto miedo Es que me encanta Cuando se paran Y es como que Ay no sé chicos Es muy buen video Muy buenas tomas Tiene Solo era un tipo Que se iba Deshaciendo Pero mientras Siga haciendo Yo una cosa Os prometo Si el miedo Me hace ser Mejor No acepto Y me lo quedo Porque el miedo Fue el motor Que me movió Para cumplir Mis sueños El miedo Perdón Perdón Yo sé que les molesta Que lo pare cada rato Pero nada También Cuando el miedo Se convierte En nuestro motor ¿No? Para poder cumplir Nuestros sueños Es que nadie ve Lo que uno siente Por dentro Todos te ven Como Uy Sos re valiente Y nada Y uno Tal vez Piensa que Si me acobardo Voy a quedar mal Entonces Prefiero continuar Y realmente Como dijo El Chojin ¿No? Acumulo miedos Porque Así me han enseñado De chiquito No llegar eso Me hizo un guerrero Siempre llego tarde Justo cuando ya no hay nadie Pensando que merezco Un poco más de tiempo Pero el mundo va más rápido Que yo Y mis miedos Me hacen caminar Más lento Y si de repente Estoy ausente No te enfades Para tocar las estrellas Tengo que arreglar Mi nave Y hacer que llegue Ese día perfecto En el que me encuentro Y me siento normal Por un momento Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes Y apartarlas Puedo llenar el cielo De bellas palabras Puedo llenar el cielo De bellas palabras No Cuando me siento normal De golpe tengo planes Y ganas Como si por un día La alegría No me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes Y apartarlas Puedo llenar el cielo De bellas palabras De golpe tengo planes Y ganas Como si por un día La alegría No me rechazara Y es que cuando me siento normal Puedo tocar las nubes No, no, no No puedo más con esto Chicos Estoy No puedo Estoy muy Es muy bueno Muy bueno Estoy muy eufórica Chicos Bajemos un nivel Es que Tengo tantas cosas que decir Y aparte tengo miedo También por el copyright Otro miedo No es el único miedo Miedo a la seguridad Miedo A la muerte Miedo a una enfermedad Todos tenemos miedos Es que el miedo Te hace vivir En la oscuridad Que cuando me siento normal Puedo apartar las nubes Y volar Sin alas Es posible Sé que el miedo Huye Cuando ve que sufres Pero no te rindes Oh Gracias Por traernos Este tema Tan hermoso Es que Realmente Es un tema Muy Pero muy Pero muy bueno Realmente Ha dicho Cada cosa Encima Armcord Terminó con esa frase Muy buena El miedo Huye Cuando Ve que sufres Pero no te rindes Es que Realmente Tener miedo Es bueno Y ustedes Dirán Porque es bueno Muchos Lo ven como algo Negativo Y realmente Nos da Motivos Para poder Reaccionar Ante Cualquier situación Es como que Te impulsa Inconscientemente O conscientemente A conseguir Ese sueño Que uno quiere Realmente ¿No? O Conseguir Lo que quiere Yo sé que Hay muchas personas Que dicen Ay no Pero yo no le tengo miedo A nada Banzana A mi A otro perro Con ese cuento Yo creo que Todos tenemos miedo O lo hemos tenido O lo estamos teniendo Pero Que alguien no tenga miedo O sea Estás muerto En vida Simplemente Como ha dicho El Chojin Que no lo demuestra Pero realmente Por dentro Súper miedo Me ha encantado Demasiado Todo lo que han transmitido Las tomas La letra La música Las personas Ahí que O sea Lo interpretaban Muy pero muy bien Al miedo Nada Y lo que quería decir Al principio del video Cuando Amcor dijo Sobre He estado En pedacitos Por dentro Y por fuera Ustedes me veían bien Realmente He grabado Bastantes videos Así Hecha mierda Literalmente Y ustedes Quizás me veían bien Hay otras personas Que no Que se daban cuenta Realmente Me decían En tu mirada Se ve distinta Y posta Que con la mirada Ya te das cuenta De todo Y quizás No sé Bueno En algún que otro video Estoy Aparezco así Re zombie Pero Nada Estoy Y pasaban cosas Y Me puse a pensar ¿No? Eso ¿Querés transmitir Eso? ¿Querés transmitir Alegría O amor O lo que fuese? Dije No Yo no quiero transmitir esto Nada Y fue como un cambio De chip Como le decimos Acá ¿No? En ese momento No Yo no era Esa persona Es como Cuando Actuás de una manera Y sentís Que no sos vos Nada Simplemente Me pasaba eso Estaba muy mal Hasta que Algo pasó Y cambió Mi Mi forma De pensar Y nada Hoy por hoy Ya creo que esto Hace como No sé Van varios meses Que estoy así Voy Nada Chicos Está bien Sentirse mal Obviamente Pero no todos los días No Un solo día Está permitido Después Ya no más Obviamente Tampoco que Mi vida sea perfecta Y que nunca tenga problemas Si tengo Pero Hay que Saberlo ver Desde otro punto de vista Pero No viene al caso Igualmente Esto Porque estamos hablando Sobre el miedo Y como dije Antes Tengo miedo He tenido miedos Creo que todos Los hemos tenido Y tenemos Pero es muy bueno Tenerlo Porque te impulsa A hacer cosas Que uno quizás Nunca se imaginaba Yo tengo un miedo Súper grande Y esta canción Ha llegado En un momento Justo Realmente Quiero decirles Que Aprender a vivir Cada día Como si fuera El último De su vida Verle al lado Positivo A ese miedo Y animarse Que no te dé vergüenza Que no te dé miedo Muchas veces El hablarlo Con algún amigo Con otras personas Con alguien Que quizás No conozcas Es muy bueno Porque te sacas Un peso de encima Te sacas Como acá le decimos Te sacas Una mochila de encima Y hay veces Que obviamente El miedo te paraliza Y no sabes Qué hacer Pero es como Que en un segundo Reaccionas ¿No? Ya sea que estés En una situación Mala o buena Y bueno Si de repente Ven que estoy Evocente No se enfaden Para tocar las estrellas Tengo que arreglar Mi nave No tengo más Nada que decir Así que Un tema Increíble Un tema Bomba Chicos Me ha encantado Demasiado Nada más Por decir Nosotros Nos volveremos A encontrar En un próximo Video No dejes De sonre Y disfrutar La vida Y ya saben Si tienen miedo Háblenlo con alguien No se queden callados Nada más Por decir Bye Gracias por mirarlo Yo te invito A suscribirte Darle like Y compartirlo Así crece la familia Gracias Gracias por mirarlo Yo te invito A suscribirte Darle like Y compartirlo Así crece la familia Natto ¿Qué? Gracias por ver el video.